Con Carlos, más allá de la cuestión institucional, formal, oficial, que nos une en lo que hace a compañeros de trabajo, hemos compartido a lo largo de estos tres años y medio una relación de mucha confianza, pero de mucha confianza, de enorme respeto en lo que hace a la faz profesional y de trabajo. También nos une una relación de amistad, hace unos años, lo conozco como médico, de antes de que estemos volcados a la política, yo como pediatra, Carlos como ginecólogo, digo que en esto se conjuga la experiencia de su trabajo, de su relación social, con la experiencia de la política adquirida a lo largo de este tiempo. Nosotros, como siempre decimos, lo que tenemos para ofrecer es nuestro corazón, nuestras manos, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro trabajo. Venimos, sobre todo, de un sistema donde siempre se nos ha exigido y mucho, que es lo mismo que nosotros pretendemos hacia adelante. Así que estoy muy feliz, inmensamente feliz, de tener a un compañero de trabajo como Carlos para poder seguir esta senda tan importante, con enorme responsabilidad, muchísima responsabilidad. Ustedes entiendan la responsabilidad que tenemos hoy nosotros de llevar adelante la candidatura de nuestro espacio político, un espacio político exitoso, exitoso en el gobierno, exitoso en las políticas de Estado, exitoso con sus figuras políticas como el ingeniero Carlos Rovira, no es algo sencillo, pero lo vamos a hacer con esa responsabilidad, con trabajo, con dedicación, con cercanía, como nos ha caracterizado siempre. Entonces, un honor respetuoso de los tiempos políticos y el gobernador anunció que la fórmula, voy a acompañar al doctor Oscar Grawat en la fórmula para disornador. Y bueno, es un agradecimiento a nuestro conductor por designarme, primero por designarme presidente del IPS, que ya fue todo un desafío de alguien que no venía en la función pública como yo, traté de hacer lo mejor posible en estos más de 3 años de gestión. Y bueno, y ahora compartir con nuestro gobernador, con nuestro vicegobernador, el servicio a la gente, seguir diariamente con el cargo que estoy ocupando, junto con todos mis compañeros del IPS, eso la tengo bien clara, vamos a seguir trabajando para la fila del IPS y ampliar el servicio al 1.300.000 misioneros, que es el nuevo desafío para llegar a un 2 de junio con una propuesta propia nuestra, de nuestro movimiento, de nuestro partido, que es el bienestar del misionero.